¡Súper Astro! El astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Resultado del sorteo Astro Sol Este es el número ganador del sorteo Astro Sol. Si deseas estar informado de los resultados diariamente, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestras publicaciones. ¡Feliz y bendecida tarde!